Voy a hacer mi comentario del día de hoy, ahora mismo. Cristina tiene razón, algún día habrá que rendir cuentas sobre lo que se hicieron, sobre lo que se está haciendo con el COVID-19. Cristina y Kicillof también tienen razón, cuando esto pase habrá que rendir cuentas y quizá ellos, junto con el Presidente, sean los primeros que deban hacerlo. Sin ir más lejos, tendrán que contestar por qué bendita razón tardaron tanto en quitar la cláusula de indemnidad que impedía que la Argentina pudiera contar con las vacunas Pfizer, Janssen y Moderna. Parece que ahora un decreto de necesidad y urgencia va a permitir que sean donadas a la República Argentina, parte de esas vacunas. Tal vez los futuros manuales de historia cuenten que mientras Cristina, en un acto de campaña, ayer en Lomas de Zamora, culpaba a los medios de impedir que la gente se inoculara, los integrantes del oficialismo, en diputados, trababan la propuesta de la oposición de permitir el ingreso de al menos 100.000 dosis de Pfizer para ser aplicadas a niños con enfermedades preexistentes. Lo escuchaste a Luis Juárez recién. Y lo hacían mientras en simultáneo el Poder Ejecutivo Nacional preparaba, todavía está en preparación, un decreto para recibir vacunas donadas por el gobierno de los Estados Unidos. ¿Por qué protagonizaron semejante voltereta? Una respuesta es quizás porque las elecciones están cerca y la caída de imagen y pérdida de intención de voto tienen como principal motivación el desastroso manejo de la pandemia por parte del gobierno desde que todo comenzó. Para muestra basta un botón, así se dice, perdón. En la última encuesta de Giacobbe, casi el 60% culpa a la administración nacional por la enorme cantidad de casos de contagios. El 37% culpa a lo que pasa con el COVID, a la supuesta irresponsabilidad de la población y solo poco más del 3% responsabiliza a los poderes internacionales que administran vacunas. Algunas otras cuestiones no aparecen entre las preguntas de esta consultora, pero se caen de maduras y evidentes. Una es la indignación que sigue provocando la existencia de un vacunatorio VIP y de vacunados antes que nadie y con privilegios. La otra es la falta de empatía de la vicepresidenta con los millones de familias que fueron atravesadas por las consecuencias del virus. Acostumbrada como está a evitar que se la vincule con tragedias colectivas, desde Cromañón hasta Once, Cristina dedicó la mayor parte de la energía a consumar su plan de impunidad y venganza, como si ella misma fuera lo único importante. Tiene razón, algún día si le queda algo de humanidad como número 2 del gobierno, ella también va a tener que rendir cuentas de qué fue lo que hizo para evitar más contagios y más muertes.